Quiero vivir cantando, cantándole a mi Cristo, porque para mí Él ha sido todo. Quiero vivir cantando, cantándole a mi Cristo, porque para mí Él ha sido todo. Todo lo que yo tengo, todo lo que yo hago, ha sido por ti, oh Jesús bendito. Y por eso digo, que yo no pararé, yo no pararé, yo no pararé, de cantarle a Él. Yo no pararé, yo no pararé, pum, pum, pum. Quiero morir cantando, yo no pararé, yo no pararé, predicar, predicar el Evangelio. Yo no pararé, yo no pararé, pum, pum, pum. Contarle a la gente que sólo Cristo salva. Con el Señor, todo lo cuento. ¡Aleluya! Todo lo que yo tengo, todo lo que yo hago, ha sido por ti, oh Jesús bendito. Y por eso digo, que yo no pararé, yo no pararé, yo no pararé, pasito a pasito. Yo no pararé, yo no pararé, pum, pum, pum. Llevaré el amor. Yo no pararé, yo no pararé. Ay, con este son. Yo no pararé, yo no pararé, pum, pum, pum. Hay que aprender, hay que caminar, para poder correr.